¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí el Regas 5 comentando este nuevo tutorial de cómo solucionar el problema de que no se os detecte el micrófono en el Call of Duty. A mí concretamente pasa en Warzone y en el Call of Duty también. No sé si en los demás Call of Duty habrá este mismo problema. Yo os hablo de lo que sé. Yo lo que he hecho para que me funcione es ir toqueteando y me he dado cuenta que si ponemos el volumen del micrófono al máximo y el volumen de grabación con el micrófono abierto a 51, ¿vale? Mira, lo voy a bajar para que veáis que no funciona. Lo pongo a 66, esto lo cambio, volver. Ahora como podéis ver aquí no me detecta el micrófono. Lo pongo a como lo ponga, lo suba a 100 esto o lo pongo a como lo ponga. Pero si lo cambiamos a 51, perdón, ¿eh? A 51. Y esto lo ponemos al máximo, que son 400. Veréis como ya sale. Es tan sencillo como esto. Este problema no sé si en Play y en Xbox funcionará, pero a mí en ordenador me ha funcionado y a bastante gente más también. Así que bueno, espero que os haya servido de ayuda. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, un comentario y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.